Oigan, es impresionante lo que estoy viendo. Vean cuánto jabalí tenemos en cada taco. Coreano Vlogs. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y sean bienvenidos a mi oficina de donde ya me voy a salir porque he estado chambeando desde la mañana, ya fue mucho. Hoy vamos a ir a comer a un restaurante donde venden jabalí. Un jabalí es ese como puerco que tiene unos cuernotes largos, pero en este restaurante al parecer lo ponen encima del carbón o a la leña y le van girando. Yo creo que va a estar muy rico. En pocas ocasiones yo he probado jabalí. Entonces, ¿qué les parece si agarramos nuestras cosas y nos vamos ya hacia ese restaurante? Porque dicen que está muy rico el jabalí. Vamos a ver. Pararon en su moto para tomarse una foto. Muchas gracias, ¿eh? Ya probaron los taquitos de jabalí de acá ustedes. Acuérdense mucho, ¿eh? Gracias. Pues sí, la verdad es que por acá huele delicioso el jabalí. Llegando luego, luego se ve que tienen como una maquinita que le va dando vuelta al pecho del jabalí como si fuera pollo rostizado. A ver, vamos a conocerlo. Aquí se llama asados Donabel Parrillada. Uy, qué delicioso. Por favor, póngame más perfume de esos. Se cocina el jabalí fresco, fresco aquí con carbón. Ese es otro que ya cocinaron. Este es un pecho de jabalí. Miren, está bien doradito por fuera. Parece chicharroncito. Y miren, aquí el jabalí está dando vueltas. Hasta usan como este tipo de herramientas. ¿Cómo se llama esto? Una pala, ¿verdad? Se debería de haber sabido eso. Pero como que con esto le vas cambiando al carbón fresco para que se mantenga caliente, me imagino. No, huele delicioso. Creo que es la primera vez que yo pruebo jabalí en este tipo de cocción. A la leña, al carbón. ¿Cuántas horas lo cocinan? Cuatro a seis horas. Cuatro a seis horas desde fresco. O sea, nada cocinado. No lo ponen al horno primero ni nada. Lo que más me emociona es lo crujiente que va a estar la piel. Ya se me hizo agua en la boca. Vamos a comer. Y aquí también, miren, en la pared tienen todas las fotos con los artistas famosos que han visitado el lugar. Me imagino que son estrellas de televisión, estrellas de películas. Pero qué padre que tenga todo esto como recuerdo. Pero bueno, ahora sí, vamos a ir a la parte de afuera en la terracita donde vamos a comer. Estoy súper emocionado porque ya huele delicioso. Vamos a empezar con estas entradas. Son sopecitos, pero de jabalí. Y no cualquier parte, sino que le llaman tierritas de jabalí. Es como si fuera el chicharroncito del jabalí, pero con un poquito de carne al parecer. Y le pusieron quesito encima. Yo le voy a poner un poco de este guacamole con chicharrón. Uy, qué rico. Vamos a ver si el jabalí sabe muy diferente o parecido al puerco. ¡Wow! Aquí lo que noto es que no sabe muy diferente al puerco. Pero es como si fuera una carne de puerco, pero más concentrada en su sabor. Quizás podría describirlo como cuando se añeja la carne. Pero bueno, apenas estamos probando su chicharroncito del jabalí. Vamos a ver cómo salen los tacos de jabalí. Me gusta que huele como a leña. ¡Híjole! Oigan, es impresionante lo que estoy viendo. Vean cuánto jabalí tenemos en cada taco. Pero recordemos que esto lo hicieron a la leña. Va a saber riquísimo. ¡Híjole! A ver, vamos a agarrar un trozo de jabalí. Así nada más. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué emoción! Cocinado por 4 a 6 horas. ¡No manches! A ver. ¡Wow! Huele a puerco, pero huele menos a puerco ahora. Como que aquí en los sopecitos estaba más concentrado el sabor como a puerco. Pero aquí huele menos. Les voy a ser honestos. Sabe hasta un poquito como pechuga de pavo. Es impresionante, no sé cómo lo hacen y creo que tiene menos grasa que el puerco. Miren, todo lo que agarré ahí es pura fibra de carne. ¡Uigan, qué impresionante está eso! ¡Ah, caray! Híjole, ya me emocioné muchísimo. A ver, aquí tenemos diferentes salsas. Me comentan que este pica más, este un poco menos. Uy, este se ve bien rico, tiene habanero. Y yo le voy a poner unos nopalitos acá. Pero primero empecemos con un taco un poco más simple. ¡Wow! Y esta salsa se ve también como cremosa al mismo tiempo de ser verde, ¿no? Vean cuánta carne tiene este taco. No, 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 está impresionante. Oigan, me comentan que cada taco está en 50 pesos. Pero realmente yo siento que está barato, ¿no creen? O sea, tienes la cantidad de carne como para hacer dos tacos. Y además es de jabalí, cocinado por 4 a 6 horas en la leña. Le agrega mucho sabor. Y realmente no dirían ustedes que estos son mínimo dos tacos en uno. Yo diría que sí. Aprovechito. 100% honesto. Yo pensé que iba a oler más fuerte el jabalí. Como que más fuerte que el puerco, que iba a apestar un poquito, como lo es el borrego quizás. Pero, híjole, huele bien rico. Está súper suave la carne. No sé si lo notaron cuando le mordió. O sea, se desmenuza la carne. Esta salsita verde está exquisita. Tengo que preguntarles por la receta de esta porque me encantó. Sí pica como que tiene chile habanero, pero lo que más resalta de esto es el sabor en sí del jabalí. O sea, del ingrediente principal. Y eso me encantó. Y además cuando tenemos tantos gramos de jabalí envueltos en una tortilla de maíz azul. Híjole, lo hace exquisito. De verdad, muy, muy recomendado. Que prueben jabalí y que lo prueben aquí porque yo siento que lo he probado en otros lados. Y como que olía un poco más fuerte, según yo. Pero aquí se los prometo, va a oler menos que el puerco y hasta se siente light. Se siente fit. Vean las fibras. O sea, me encantó. Está exquisito. Uy, ya salieron mis siguientes platillos. Y también vean la cantidad de jabalí que le ponen a los chilaquiles. También tiene una salsa cremosa al parecer. Este tipo de chilaquiles no los había visto yo antes. Tenemos enchiladas de jabalí. Yo creo que ya vi dónde voy a estar desayunando estos días. Vamos a empezar con este. No queremos que se nos enfríe. Vamos a partirlo para ver cuánto jabalí trae. Uy, vean todo ese quesito y la crema todo jugoso. Uy, viene bien relleno de jabalí. Son como unas enchiladas suizas de jabalí. Vean cómo el quesito está doradito ahí encima. Terminan este platillo en un horno al parecer. Y huele rico, huele muy cremoso también. Yo lo describiría como súper cremoso, quesoso y además la fibra de la carne súper suave. Me encanta que también para las enchiladas usan tortilla de maíz azul. Eso le da como que una buena combinación de colores porque es blanca la cremita acá. Entonces podría estar un poco aburrido visualmente si fueran tortillas normales. Y además le añade sabor. Esto ha de tener una salsa muy parecida, ¿no creen? Tenemos totopos de dos colores. Tenemos un montón de jabalí encima, grasosita, brillosa. Yo le voy a poner en esta ocasión esta salsita. A mí este tipo de condimentos, cómo me encantan. Me recuerdan un poco al kimchi que tenemos en Corea. Porque es acidito, pero al mismo tiempo picante. ¿Cómo agarraremos esto? A ver, voy a agarrar un totopo con su cremita. Le voy a poner el jabalí adentro. Que sea un trozo grande. Un poquito de cebollita y habanero. Procedemos a agarrarlo así. De verdad que está muy exquisita esta combinación de los totopos crujientes con la cremita blanca. Un poco de exquisito, pero lo sigo diciendo. Pero resalta mucho el sabor auténtico del jabalí. Cocinado por muchas horas encima de un horno, dando vueltas. Se nota que en muchas partes grasosas la grasa ya se le escurrió. Está como un poco más fit. Y miren las fibras, es como... Es de puerco. Pero podemos ver que sí tiene unas características como de un jamón quizás. Me encantó. Y lo voy a acompañar aquí con mi coctelcito que se llama Strawberry Split. Porque aquí puedes venir a comer jabalí, pero acompañarlo con tus bebidas preferidas. Se ve muy fresco. No está tan dulce. Está muy refrescante porque tiene burbujitas. Y también me di una sopa de hongos y miren cuántos honguitos tiene ahí. Qué delicia. Me encantan los hongos, la verdad. Hoy sí que vamos a comer hasta reventar. Pero estoy muy contento porque estoy probando algo que no se me había presentado la oportunidad de probar. Porque el jabalí no es una carne que vendan por todos lados. Y vean este trocito que acabo de agarrar. Provecho, provecho. Oigan, yo aquí bien consentidote. Me quise pedir dos postrecitos bien ricos y además un café americano caliente. A esto le llaman jericaya y es de chocolates. Parecido a un flan. ¿Será la jericaya algo muy común aquí en México? No lo había visto yo. Tal vez en su presentación de flan. Huele parecido al flan. Tiene canelita. Está súper rico. Está frío. Y la parte de arriba está quemadita. Creo que es muy parecido al flan. Me encantó. Pero vean, estas fresas con crema. Para empezar, está gigante su tamaño. Lo que ven ahí en medio es canelita con nuez. Y además hasta abajo tiene galletas María. A ver, vamos a ver si podemos agarrar las galletas María. Miren, miren. Ahí pueden ver que hay trocitos de galletas María. Híjole, no, no, no. Hasta postres hacen bien aquí. Vamos a probar. ¡Wow! Muy cremoso. Frescas las fresas. Y además la combinación con las nueces le da un toque suavecito al paladar. Muy rico. No puedo parar. Aquí agarrado de la mano de, me imagino quien es Don Abel, me despido de ustedes. Tienen dos sucursales y lo pueden buscar en el internet como Asados Don Abel. Estamos en la sucursal de Camarones y tienen otra sucursal en Cuauhtémoc en la calle de Río Lerma. Entonces, Asados Don Abel Camarones y Asados Don Abel Río Lerma. Están abiertos todos los días, lunes a domingo de 9 de la mañana hasta las 10 de la noche para que todos puedan venir a probar el riquísimo jabalí. Que cuecen a la leña, al carbón por como 6 horas. Y por favor, confíen en mí que les va a encantar. Cuídense mucho. Nosotros nos vemos en los siguientes videos con más recomendaciones de comida exquisita aquí en México. Yo aquí me despido. ¡Hasta luego! Coreano Vlogs.